La situación aquí en nuestro país ha estado todavía, como le dijera, como muy reciente, con mucho calor, con mucha polarización, y por eso he preferido dar las declaraciones a los medios internacionales y no a los medios nacionales. Algunos de los medios nacionales voy a empezar a darles también las entrevistas, porque obviamente también tengo que pronunciarme. Pero disculpe, ¿no siente en algún momento con todo lo que está pasando que usted es parte de repente de un show mediático local? Eso es precisamente por lo que he tratado de evitar dar esas declaraciones, para que no se mire como un circo. Por ejemplo, aquí me solicitaron unos periodistas que querían venir de un medio de comunicación y que querían entrar, que querían entrevistarme, que querían ver dónde estaba yo. Y les dije, mire, si doy esa entrevista, le voy a tener que dar a todos los medios de comunicación del país y se va a volver esto como un circo, que quieren venir a ver, que quieren publicar, que estas son las condiciones, que miren cómo está el presidente, que yo no quiero dar lástima. Yo no quiero ver que se mire a un expresidente del país como víctima o como dándole lástima a la población. Yo quiero dar la cara y quiero dar las explicaciones y quiero denunciar lo que tenga que denunciar, pero no convertirme tampoco en parte de un circo mediático. Y por eso es que hasta el momento no he querido todavía hacer esas entrevistas. Presidente, ¿usted le pidió la renuncia a la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti? Mire, en ese momento fue una decisión de ella hacer la renuncia. Y fue una decisión de ella, después de analizarlo, llegó, platicó conmigo, me dijo, presidente, mire, la situación, yo no quiero ser quien ocasione más problemas y he tomado una decisión y mi decisión es presentar mi renuncia. Así que aquí está, le dejo a usted la copia de la renuncia y la estoy enviando al Congreso de la República. Así fue como sucedió la situación. ¿Y qué pasó en ese momento? Usted le dijo, mire, no renuncie, no nos conviene, o sí, muchísimas gracias. ¿Lo sintió como confianza hacia usted? ¿En qué dirección? Sí, mire, yo lo sentí como un gesto de confianza de parte de ella, de decir lo que, si yo puedo ocasionar algún problema o puedo evitar algún problema, aquí está mi renuncia, no estoy apegada a esto ni me voy a quedar apegada a esto. Así que eso fue una decisión muy personal de ella, yo lo dije públicamente, además creo que fue una decisión que no fue fácil también para ella tomarla y bueno, así se dieron las cosas, así que yo entiendo la situación y cuatro meses después me tocó a mí presentar mi renuncia también, o sea que son cuestiones que el destino o los tiene marcadas, pero también con personas que afrontan la responsabilidad que en su momento se necesita. ¿Cree usted en la inocencia de la ex vicepresidenta Roxana Vandetti en todo esto del caso La Línea? Bueno, mire, yo emitir ahorita una opinión sobre esto puede ser usado a favor o en contra, por eso no he querido omitir opiniones. Tal vez lo único que vale decir es que se han querido convertir a la vicepresidenta como en el símbolo de todo el caso de La Línea y se han olvidado de los 40 que tienen ahí en la cárcel. Yo creo que aquí son cuestiones que la justicia, si es verdadera justicia, va a tener que determinar y no somos quienes nosotros ni yo para juzgar a una persona, para condenarla como muchos, pero lamentablemente sí han hecho que han condenado, me han condenado a mí, cuando apenas, y los guatemaltecos también por ley tenemos el derecho de presunción de inocencia y me están condenando desde el momento que me mandan aquí. El comisionado se da el lujo en Colombia de dar una entrevista en donde dice que Otto Pérez va a ser condenado en Guatemala, él no es la persona adecuada para decir si yo voy a ser condenado o no, él tiene que cumplir con una parte, pero lo que van a decir es el tribunal cuando vayamos a juicio y para ver quién tiene la razón ahí. Sin embargo, él adelanta comentarios de ese tipo que desde ahí muestra el afán de protagonismo y el afán de eso, de sobresalir que él tiene y de decir yo debe a un presidente a que renunciara y lo voy a llevar a condena. Él no es quien para llevarme a mí a una condena ni para decirlo. Presidente, ¿cómo quiere que lo recuerde la historia de su país? Bueno, mire, yo creo que la historia en su momento tiene que ser justa y esta historia tendrá que recordarnos que en estos tres años nosotros logramos bajar la violencia de 40 homicidios por 100 mil asesinatos. Cuando yo estaba entregando la proyección era que íbamos a llevar a 28, el año pasado estuvimos en 31 y este año en 28. La economía creciendo a más del 4%, aún con estos problemas de tipo político, sigue creciendo la economía a 4% arriba de lo que crece Latinoamérica y arriba de lo que crece el promedio mundial. Logramos poner sobre la mesa un tema importantísimo que es la desnutrición infantil en nuestro país, que son niveles altísimos. Creo que esos temas no pueden ser opacados por esta situación. Pero por otro lado, quisiera que nos recuerden como un presidente que dio la cara, como un presidente que hubo señalamientos, pero que también tienen que estar entendidos estos señalamientos dentro de la injerencia y la intervención de Estados Unidos y la utilización de una comisión internacional contra la impunidad, pero que lo que propicia es la impunidad al seleccionar casos y al comprar testigos y al señalar injustamente a personas como en este caso es conmigo. En el 54 se dio el derrocamiento de Jacobo Árbenz Guzmán, en ese tiempo señalado de comunismo. Hoy se da prácticamente también un golpe blando, señalándome a mí por corrupción, pero el factor común es la presencia de los Estados Unidos y la intervención de ellos utilizando de diferentes maneras. En el 54 un golpe militar, hoy utilizando una comisión internacional. Presidente, su familia, sus amigos, su país, lo están viendo y lo están escuchando. ¿Cuál es su mensaje para ellos, por favor? Bueno, el mensaje que yo le quiero dar, primero a la familia, segundo, a todos los guatemaltecos, sin diferencia de los guatemaltecos que siguen confiando en mi persona o los guatemaltecos que estén criticándome. Primero decirles que yo estoy tranquilo, me siento en paz, estoy dando la cara porque sé que no tengo ninguna responsabilidad de lo que se me ha señalado. Estoy inocente de lo que se ha señalado, acepto mi responsabilidad política y administrativa, pero no penal porque no he cometido ningún delito. Pudo haber tenido alguna responsabilidad política o alguna responsabilidad administrativa y eso lo asumo y lo acepto. He estado acostumbrado a aceptar mis responsabilidades, pero no voy a aceptar cosas que no son y en este caso delitos no he cometido y por eso no los acepto. Y le puedo decir a los guatemaltecos que han confiado en mi persona y que han manifestado su solidaridad, decirles que pueden sentirse tranquilos y seguros que yo, Otto Pérez Molina, no cometí ningún hecho fuera de la ley y por eso voy a dar la cara. Ese sería el mismo mensaje para el comisionado Velázquez, la fiscal Telma Aldana. Así es. Y a ellos solo les agregaría que actúen con justicia, que dejen por un lado los protagonismos, que dejen por un lado el quererse colgar una medalla en el pecho diciendo que ellos son responsables de haber llevado a un presidente a la cárcel o a juicio, porque eso es transitorio y aquí lo que vale es que ellos se sientan tranquilos con su conciencia de haber hecho las cosas bien y no como las han estado haciendo hasta el momento. Así que el llamado para ellos es que recapaciten y que sean apegados a la ley y que actúen con justicia, que no inventen pruebas, que no inventen testigos y que no inventen cosas que no son la realidad de lo que ha pasado en el país. Entonces, ¿el soldado regresa a casa con el escudo en la mano o sobre el escudo? No, el soldado regresa a casa siendo un soldado y siendo un soldado sintiendo lo mismo que sintió en el momento que entró al cuartel. Hoy que regresa al cuartel en estas condiciones no es un soldado derrotado, es un soldado con compromiso, con convicciones, con principios y dispuesto a seguir teniendo ese escudo en la mano y no sobre el escudo, a seguir llevando ese escudo, a seguir dando la cara y a seguir cumpliendo con los principios que aprendí desde joven cuando entré al cuartel. Presidente, de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo, su confianza en nosotros y le seguiremos el pulso a todo lo que está por venir. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a CB24 por darnos esta oportunidad de expresarnos que es tan importante y de que se conozca también la otra cara de la moneda. Estas fueron las palabras del expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina aquí, desde el cuartel Matamoros. Soy Carlos Luis Galán y yo te estoy viendo CB24, el primer canal de Noticias Vara y de Centroamérica. Hasta la próxima.